Bien, ahora le informamos que un hombre fue hallado ahorcado en su vivienda ubicada al suroeste de Guayaquil. La víctima habría tomado esa fatal decisión por una profunda depresión. Además, dejó una carta donde explicaba la causa de su deceso, una pena de amor. Tras casi dos días sin aparecer por casa de sus familiares, la madre fue a buscarlo al departamento que ocupaba y lo encontró ahorcado. Ocurrió en la 19 y Sedalana, donde los vecinos no podían creer que el hombre de unos 34 años de edad había decidido irse de este mundo. Bien, él estaba sentado entre la cocina y el baño y procedió a ahorcarse con una sábana que la tenía en la habitación de él. Todo apunta a una depresión por suicidio, puesto que ya hace tres años había terminado con su conviviente, el mismo que él en reiteradas ocasiones ha querido regresar con ella y lamentablemente ya la señora había tomado la decisión de ya hacerse otro compromiso. Conocidos del barrio lo habían visto por última vez el domingo, siendo amigable y sociable con todos. Así lo recuerda. El ahora obsciso dejó una carta explicando los motivos de su fatal decisión. Una depresión que guardó en silencio y entre las paredes de su casa, un corazón roto que no pudo recuperarse. Informó Enrique Muñoz.